¿Qué es la Asociación de Artes Marciales? Sin boxing, karate, tenemos muchas escuelas que son de variado estilo y que nosotros compartimos un tatame sin diferencias, este es un deporte muy lindo, nosotros como instructores tratamos de generar los espacios para que nuestros niños puedan participar, agradecemos fielmente el que ustedes nos estén en este minuto. Estamos acompañando, filmando un poco lo que son las competencias de nuestro campeonato. En esta oportunidad tenemos amigos que nos vienen a visitar desde la comuna de Los Sauces, de la comuna de Angol, tenemos amigos de la comunidad de Coyipuyi, de Mininco, de Temuco, Villa Rica también está presente, tenemos Loncoche, Corvea, Blanco y tenemos representantes de Valdivia también, así que hemos tenido muy buena acogida de nuestros pares, nosotros tenemos actividad todo el año. Tenemos ya el próximo campeonato en la ciudad de Angol, ahí nosotros vamos a ir a apoyar a nuestro sensei Fika, Fernando Fika. Después en el mes de diciembre tenemos el campeonato de Sensei Ronnie Yáñez, internacional, así que también vamos a estar apoyándolo y después ya tenemos en el mes de enero tenemos el internacional de la ciudad de Villarrica. Muy contentos a seguir entrenando, a seguir motivándose, que este es un camino que nunca se acaba. ¿Qué es la academia? De Bouchido, Goyipuyi. Así que hoy día en la mañana nos levantamos muy temprano para estar aquí ya a las 10 en punto cuando comenzó el torneo. ¿Qué te parece el nivel de Blanco? Porque un cinturón blanco se enfrenta a un cinturón amarillo que es mucho más avanzado. Sí, pero el sueldo es que esta es una categoría de Jiu Jitsu donde no está nivelado dentro de los cinturones, sino que se nivela el karate. Entonces por eso se enfrentó a un cinturón negro hace un rato atrás con uno blanco, porque es otra disciplina como diferente a la que se marca con los cinturones. ¿Qué te parece la organización acá en Blanco? Maravilloso. El gimnasio está súper bueno, los baños, los camarines espectaculares están ahí vendiendo comida para poder mantenerse con energía. Está súper organizado todo, hay tres tatamis para estar compitiendo, así que es súper bueno todo. ¿Apoyo que reciben ustedes como organización en Coyipuyi de parte de las autoridades? La verdad no mucho, es más que nada autogestionado. Desde hace un tiempo que todas las salidas a campeonatos están siendo autogestionadas por los mismos participantes. Ahí nos organizamos entre todos para poder estar siempre en todos los campeonatos. Queremos conversar con Consuelo, si nos puedes dar un minutito de tu valioso tiempo. Bueno, importante actividad que se desarrolla hoy día del doyo acá en la comuna de Blanco. Bueno, estamos muy felices que se haya realizado esto con el otro doyo. Nosotros venimos en apoyo, siempre apoyando a Blanco y obviamente a mi compañero. Los resultados han sido súper buenos en general para Blanco y el resto de las academias que han venido hoy día. Así que estamos súper contentos, la verdad. Sí, importante, bueno, estábamos conversando con Celín que han llegado varias comunas desde el Bío Bío hasta la región de los ríos. Así que ha llegado mucha gente a Blanco y eso habla muy bien de ustedes también como organización porque hemos visto todo impecable hasta el momento. Sí, vienen desde Muco, de muchas partes, desde Angol, del Lautaro, nosotros. Así que igual entre los anseis ya nos estamos conociendo hace harto tiempo. Así que igual es rico seguir compartiendo con ellos en todo este proceso de que los chicos salgan a competir y saquen eso tan lindo que es el deporte que tiene cada uno. Falta más apoyo nomás. Sí, la verdad es que sí. Y hoy día quiero decir que vinieron muchos niños por primera vez. Así que mi doyo Braillium vino con 35 competidores, los cuales algunos pertenecen al colegio Fernando Fernández y otros a mi doyo personal. Y bueno, ese sí se le caminó con lo suyo. Igual falta apoyo, sí, para todos en realidad. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Rojas. Gabriel, ¿tú vienes de Coyipulli? Sí. ¿Cómo te sentiste compitiendo hoy día? Bien. ¿Qué lugar sacaste? Primer lugar. Primero, ¿cuánto tiempo llevas practicando arte marcial? Desde el 2021. ¿Harto tiempo ya? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Tu nombre cuál es? Cristóbal Alejandro. ¿Perdón? Cristóbal Alejandro. Cristóbal Alejandro. ¿Tú eres de Coyipulli igual? Sí. ¿Qué lugar sacaste el segundo? Sí. Ya. ¿Qué te pareció la competencia? ¿Te gusta? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Dos meses. Ya, no sabes. ¿Pero quién te acompaña? Seis meses, digale. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Quién te acompaña? ¿El papá, la mamá, quién? Mi hermano. ¿El hermano? Ya, pues. Felicitaciones, ¿eh? Cuídate. Ya. Los más chiquititos también de Coyipulli están recibiendo sus medallas. Cosme Torre. Cosme, ¿qué lugar recibiste? Acabo de sacar el tercer lugar en combate de Jiu-Jitsu. ¿De qué lugar vienes tú? Desde Villarrica. Desde Villarrica. ¿Qué te ha parecido la organización acá en la Comuna de Lanco el día de hoy? Excelente. Muy buena organización de parte del Sensei Selin Zúñiga. Ya este es el segundo evento que se realiza y del cual lo está haciendo de manera excelente. ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando? Yo ya llevo seis años practicando. ¿Y qué cinturón ya? Cinturón azul, punta verde. Ya. ¿Y en Villarrica hacen competencia, hacen campeonato igual? Sí. Todos los años se está realizando un campeonato internacional de artes marciales. Y para este año 2024 que viene vamos con un campeonato panamericano. ¿Cuándo es eso? En 28 de enero del 2024. Buenas tardes. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? De nombre de José Rodríguez, pertenezco a la Escuela de Karate Dojo Buchido Villarrica. ¿Qué lugar sacaste? Segundo lugar. ¿Cómo estuvo el combate? Muy difícil. ¿Cómo ve a los contrincantes? Muy intenso. El Sensei Jefferson es una persona que domina las artes marciales, el Jiu Jitsu a cabalidad y el Senpai Cosme también. Así que di mi mejor esfuerzo y agradecido por todo el aprendizaje que día a día voy adquiriendo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando arte? Desde enero, la arte de Jiu Jitsu. Igual he practicado antes full contact, Kung Fu y Karate. ¿Qué te ha parecido Blanco? ¿Habías venido Blanco antes? Me parece una bonita ciudad y me parece que el torneo está muy bien organizado. Así que los felicito y esperamos de que sigan apoyando el deporte, las entidades de la municipalidad para que sigan desarrollando y vengan más personas invitadas y que dan cordialmente la gente de acá de Blanco a Villarrica cuando realicemos torneos de esta índole. Agradecido la invitación acá del Maestro Serín, estar acá en Blanco, la gente que viene, ¿cierto? Acompañándonos en todas las escuelas, disfrutar, que estar es deporte para todos, es particular en todas las áreas, todos los estilos. Somos una familia de arte marcial acá. Y reitero, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos acompañan y al Maestro Serín por la invitación. De Villarrica, un saludo para todos. ¿Cuánto tiempo lleva esto de la arte marcial? Yo practico de los 7 años. De los 7 años en adelante, ya llevo 20 años practicando. Así que, muchas, muchas gracias. ¡Gracias!